No quedan dudas de lo que ocurre en seno familiar de Jesús Ortiz y su hija. Las últimas semanas tiene como gran protagonista a Jaime del Burgo, el excuñado de la reina Leticia, 51 años, que se empecina en lanzar declaraciones que terminan involucrando a la periodista en una situación de las que no hay pruebas. En medio de todo este huracán, la prensa pone el ojo en un vínculo del que poco se habla, pero al parecer es uno de los más sólidos alrededor de la presentadora de noticias. Si bien estamos acostumbrados a ver a Paloma Rocasolano, y Jesús Ortiz en algunos de los compromisos reales, quien también aparece en escena, pero siempre manteniéndose en un segundo plano, es Ana Togores, la actual esposa del padre de la reina consorte. Salta a la luz la verdad sobre la relación de la reina Leticia y la esposa de Jesús Ortiz. El círculo más cercano a la periodista sostiene que la relación con su padre es muy buena, y es probable que por ello también tenga una relación cercana con su pareja. La costumbre de compartir el rost con el Día de Reyes cada año sugiere una buena conexión entre ellos, pero también hay evidencia de la relación de doña Leticia con la pareja de Jesús Ortiz. Mucho antes de que la madre de la princesa Leonor se uniera a la familia real, Ana Togores Guisasola entró en su vida. En 1998, sus padres se separaron y Jesús comenzó a relacionarse con una mujer que antes era su compañera de trabajo. Se casaron en marzo de 2004, pero no lo celebraron hasta que la joven pareja regresó de su luna de miel. La celebración tuvo lugar en Llanes, Asturias, donde por primera vez se compartió un posado en el que doña Leticia y Ana Togores presumían su buena relación. La reina Leticia parece tener un buen vínculo con la esposa de su padre, no solo por los gestos de afecto que las cámaras captaron, sino también por su pasión común, el periodismo, profesión que unió sus trayectorias. Ana Togores, al igual que la esposa del rey Felipe, cursó la carrera en la Universidad Complutense de Madrid. En 1988, obtuvo su licenciatura en periodismo y durante su último año de universidad ingresó a Radio Nacional de España como redactora, donde permaneció durante casi tres años. Durante su carrera, trabajó como consultora en estudio de comunicación, donde conoció al padre de la reina.